¡Gente NERD! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Pepe Arch Y hoy les tenemos un especial Increíble ¿Por qué? Porque tenemos un invitado Especial De seguro ustedes ubican a Dash A Nemo Fitness y Ferb Andy en Toy Story 3 Y sí, con ustedes, Nemo Apolo ¡Hola! Gracias por invitarme Por estar aquí con ustedes Es un privilegio, un gusto estar ahí con ustedes Bueno, ya conocen esta dinámica de retos Donde invitamos a una persona A un par de NERD, tetazos Que conocen y dominan el tema Sobre cualquier cosa Geek, ya sea Tú y yo vamos a ser los NERDs El día de hoy Yo soy cool, pero pues estoy haciendo A Charly lo recordarán por ser El más tetazo del mundo En el video pasado de Dragon Ball Si se acuerdan de él, ¿no? Sigo solo Pero bueno La dinámica es la siguiente Y se las va a explicar el señor Carlos Suárez Bueno, escogí 10 imágenes De como personajes de la cultura popular Puede ser real, ficticio, caricatura Lo que sea Lo que sea Ajá, exacto Y hay 20 frases Ok La imagen que van a ver en la pantalla Es la misma para los dos Y la frase que le toque a cada uno Tienen que doblar al personaje Que nos van a poner Exactamente Después de que hayamos escogido La imagen y la frase Nuestro jurado calificador Va a dar manita arriba O manita abajo De acuerdo a cómo actuamos Cómo lo interpretamos La frase del personaje ¿Ok? Después El perdedor Tendrá que comer O tomar Estos chiles que están en la mesa ¿Estás listo? Sí Ok Una, dos, tres Chin, champú La imagen 1 Frase 14 Por favor Imagen 1 No me pongas de Dragon Ball Porque si no voy a... Todos son de Dragon Ball Kakaroto Afeitar tus axilas Puede ser causa de irritación y ardor Kakaroto Horacio ¿Qué opuesto Ibaronil eres? Kakaroto, Kakaroto Bueno, yo me copio lo que hizo él Porque no me sé el problema Quiero que los jueces Me den manita arriba O manita abajo Para Pepe Quiero que los jueces Me den manita arriba O manita abajo Para Memo Ya Lo sabía Ay, qué horror Ok, esto lo hago Por que ustedes Pusieron fotos de Dragon Ball Y se aprovecharon De mi ineptitud En Dragon Ball Pero bueno Va por Fono Fono Ay, yo soy Yo soy un fan No puedo pedirles con limitado ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Debería no ser ¿Quieres agua? No, quiero un personaje Que no sea de Dragon Ball Vamos con la imagen Número 2 Eso Eso está Eso está Si en un arruzo estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo no te voy a olvidar? 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 Bueno, ustedes en su casa Pueden habilitar la opción De subtítulos En su video ¡Aplausos! Por favor Por favor, señor juez Bueno, puede ser Manita arriba, manita abajo Para señor Pepe H Eso Muy bien Entonces, manita arriba, manita abajo Para Memo Bueno, está bien No se odian Hasta que les digo ¿Qué dicen? Un traguito igual, ¿no? Este Sigue Y tampoco sabe comer Tomar salsa No, no, no O sea, ni doblar ni comer O sea, no Vamos por la tercera imagen Ok Tres cochinitos están en la cama Muchos besitos le dio su mamá ¡Hombres necios! Que acusáis a la mujer sin razón Bella será mía ¡Hombres necios! Esa puede ser la miscona No Ok Manita arriba, manita abajo Para Pepe Manita arriba, manita abajo Para el señor Memo Gracias, gracias Ah, muy bien Es que es de Disney Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se me ha olvidado el castigo Creí que el castigo Era nada más que lo Digamos, boolearan aquí No, recuerdo que también Es un guiara, ¿no, Memo? ¿Puedo darle tapitas? O sea, vacío todo No, bro No, dale La de la botella Sí, sí Ya no llores, Pepe Ay, no, si está Ay, güey Ay Ay, ya sé No, ¿sabe? Como la salsa que le pones a la... Ay, no Te vas a amar ya No, si estás hiposón Bueno Sí, ya los vi Sí, ya los vi Me va a dar una gastritis Sí, no te voy a ver Ok Esta está sujeta a su creatividad, ¿eh? ¿Quién empieza? Técnicamente es Disney también Técnicamente es Disney también, sí Venga Ok, esperen Déjame ver el dedo No, no, está bien Ya No, está bien No, está bien No, vamos a hacer eso No, no, no Ok 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 No, 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 no 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 Es la verdad Yo creo que la penosa decando del canal Pero es una disculpa de mi parte También me da, también me da Manita arriba, manita abajo señores jueces Para Pepe Hijo ya Pepe Manita arriba, manita abajo Para Memo Hay una manita abajo Queremos saber el por qué Bueno Pepe, primero que nada Tu imitación de Chewbacca fue lo más pobre Que he visto en toda mi vida Dio pena Y me hizo preguntarme Qué hace Pepe H aquí Y Memo, no fue perfecta tu imitación Pero le echaste Muchas ganas al baile y todo Eso yo creo que fue lo que nos motivó A dar manita arriba Nos contabas detrás de cámaras que ahorita ya no puedes Hacer la voz de Nemo Ya hay gente que todavía llega a la fecha A mis 23 años a decirme ¡Hazte la voz de Nemo! Y yo No, ya no me sale Hay algo que se llama pubertad Sí, hay algo que se llama crecimiento ¿Lo has intentado? Cambio de voz Sí, claro, lo he intentado ¡He intentado hacerla! Pero ya no me sale O sea, mi agudo es Phineas O sea, mi agudo es así Y ya no puedo hacer más O sea, ya no puedo hacer a Dash Él lo puede hacer Y si a Simba en algún momento Ya no puedo ¿Y tu imagen? Ok Es otro clásico Otro clásico Y cacho Yo te elijo Y el Señor dijo a Abraham Vete de tu tierra Entre tus parientes Y de la casa de tu madre A la tierra que yo te mostraré Manitas arriba, manitas abajo Para Pepe Oigan No se comió el chile la vez pasada Manitas arriba, manitas abajo Están haciendo negociaciones antes Negociaciones previas Manita arriba, manita abajo Para Memo Ganó Pepe Lo que yo propongo es Como la vez pasada yo no me comí chile Lo comamos al mismo tiempo Salud Atrás, quince que hay lodo Una, dos, tres Pásame su La siguiente imagen Ay, ese lo domino, amigo Hola, niños Aléjate de él, maldita lisiada Hay una serpiente En tu boca Vamos a mediar esto Manitas abajo para Pepe Manitas arriba, manitas abajo para Memo Gracias, gracias Muchas gracias Gracias Memo por venir a Pepe Arche No, gracias a ti por darle moridota a eso ¿Qué tal? No está tan No implica nada Vamos a la última ronda Ok Esta es un poquito diferente Yo creo que es el reto máximo para los dos ¿Cómo vamos en puntuación? Charly, ¿cómo vamos en puntuación? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto Memo Dos Pepe El que gane se lleva tres puntos Eso quiere decir que el que lo gane básicamente va a ganar la cuenta Porque vamos Cuánto Memo Ok Dos Pepe La imagen para Pepe, por favor Primero la imagen para Pepe No Hola amigos de Disney Club Por el bosque una vaca yo me encontré Pero como no tenía nombre Pepe la encontré Por favor, vámonos con las siguientes imágenes Hola, soy Pepe Arche Amigos ¿Cuántos caminos un beso? Porque son muchos caminos un beso Y es muy errante Señores jueces Para darle la victoria A cualquiera de estos dos muchachos Piénselo bien Manita arriba, manita abajo Para Pepe Arche ¿En serio? No se dice tan malo, pero bueno Manita arriba, manita abajo para Memo, por favor Gracias ¡Eso es la ambisconería! Chile Chile Que quede claro que es habanero Siguiente dos Venga Hasta a mí me dolió Hasta a mí me dolió Está ardido Está ardido Creo que ya lo van a hablar después Ok Gente, pues llegamos al final de este programa Y antes que nada Memo, te quiero agradecer por haber venido No, gracias a ustedes por invitarme A los jueces Muchas gracias Pepe, Carlos Es un tipazo, Memo Gracias Y te quiero decir algo Eres mi primer súper ultra estrella Leta Espero de muchas en este programa Vas a ver que sí Llevamos ya un mes y medio Con más de 5 mil suscriptores Venga Y quiero que seas mi padrino del programa Por supuesto Por toda la vida Por supuesto Y si me puedes dar la patada de la buena suerte Hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá Pues venga Pues venga Pero bueno gente Suscríbanse al canal Sigan a Memo en Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Memo Aponte Síganme ahí Vean el canal Bueno, Disney Club Por favor Ahí estoy todos los días En el canal 7 Y bueno Vean Star Wars Está buenísimo No, no la he visto Vean Star Wars Muy buena No, está bien También un aplauso a Charly Que nos estuvo apoyando Sigan al Twittero obligado Con 3 Con 3 followers ¿Tienes 3? ¿Cuántos tienes? Tengo 5 ahora Ah, súper bien Súper bien Sí, sí, sí Síganlo también Escríbanle todo lo que quieran Y bueno Este es el canal de PPH Por favor Suscríbanse Síganme en el Twitter Y nos vemos muy, muy pronto Dele click Dele click Suscríbanse Bye Adiós Hasta nunca Adiós Adiós